Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos entrando en el modo carrera y no para jugar, sino para crearnos un nuevo jugador. Vamos a borrar este y vamos a crear uno nuevo. ¿Y el nuevo? ¿Un hombre o una mujer? ¿Vamos a hacernos una mujer? Nombre, vamos a llamarnos... Estoy entre... Entre Ramona y Edwina. No sé cuál me gusta más. Listo. ¿Apellido? Vamos a ponernos Ram, ¿vale? Que a mí me gusta mucho la memoria Ram, con lo cual soy imbécil. Ahí está. ¿País? Ahí está España. ¿Residencia? Residencia Antigua y Barbuda, chaval. Residencia, pues a tomar por culo. Vamos a decir que está todo lejos. Pekín. Ya lo está, ya está. Si no me deja Antigua y Barbuda, pues Pekín. El 2 me da muy mal rollo. El 2 sufren. Y al 2 le están haciendo algo chungo. Y el 1 es un poco orgásmico, pero bueno. Frecuencia de ruidos. Nunca, siempre... Vamos a poner saque y golpes potentes. La verdad que está muy bien el tema esfuerzos y golpes potentes. Me gusta ese. Me gusta ese. Pues venga, pues lo tenemos. La tenemos. La tenemos, amigos. La tenemos. Me gusta. Me gusta. Guardar y salir. Guardar y salir. Tenemos, ojo, una chica. Selecciona Ranula para guardar. No la dios ahora, Pablo. Ahí está. Tenemos una nueva chica para jugar. Y creo que nunca he llegado a un top 1 en el modo carrera con una chica. Así que me molaría ponerlo a lo mejor en difícil. E ir jugando partidos. Pero bueno, ya lo veríamos. Eso primero hay que completar el desafío que me he propuesto de máxima dificultad y todo el rollo. Pero ojo, ojo. Mírala, mírala. Ahí está nuestra Ramona. Nivel 0. Así que ahora ya podemos conectar el mando. Eso es lo primero. Importante el tema de conectar el mando. Importante volverlo a conectar también porque me está trolleando. Es que el mando se lo ha cargado mi madre. Y ahora ya que hemos completado el perfil este, vamos a jugar el partido de la vida. Un partido que va a ser súper complicado y que por supuesto no voy a ganar. Vámonos. Atributos. Nivel todo 30. Sin habilidades especiales. Si tuviera yo un botón donde me levantara yo la falda o me levantara la camiseta para despistar a Nadal. Aunque Nadal no caería en esa prueba. Pero bueno. Vale. Vamos a por... Y yo, es que me va a reventar. Me va a reventar. Me va a reventar. Ha sido súper rápido. Vamos a jugar un super tiebreak y ya está. Voy a intentar ganar el saque a toda costa. Va a ser un partido muy complicado porque de hecho lo he estado probando a un set. O sea, seis juegos. Un set, seis juegos. He empezado sacando mal. Luego, bueno, me ha ganado cero. Luego, para el 3-0. Pues ya he empezado a sacar mejor. Y he ido ganando. Pero he dicho, a ver, a ver. Esto va a ser ya imposible. Porque si me rompe... Vamos, Ramona. Ramona, no te distraigas con los carteles. Mirando a Serena William. No te distraigas. Ahí está Ramona. En alto serio. Con esos piratas. Hola, hola. Me van a dar una millonita rica, rica. Bueno, pues reiniciamos partido o más bien lo cambiamos. Ya que... Ahí está. Bien, bien, bien. ¿Llega, llega el mamón? Uf, menos mal. Ya que iba a ser demasiado complicado jugar a seis juegos. Así que he puesto un super tiebreak. Tenemos que ganar el saque. Creo que lo podemos hacer. Venga, profunda. Buen golpe. Ah, un mal golpe ese, eh. No, 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 no. Sí, a la derecha, Pablo. Sí, a su drive. Buenísima esa, eh. Buenísima decisión, vamos. Uf. Lo hemos tenido ahí la rotura, eh. Ah. No podemos más, eh. Vamos a un poquito de descanso. Venga, va, va, va. Intentamos angular. Y golpeamos fuerte. Ahí está en tu cara. Vámonos. Layer 1. Vale, Pablo. El saque, tengo problemas. Me lo he notado antes. Me lo he notado ahora. Uy. Ese podía haber sido un buen golpe. Vale. Vale, bien. No, no, no. Vale, fuera, fuera, fuera. Vale, bien. Mal. Hijo de su prima, tío. Hijo de su prima, tío. No, no. Nos ha igualado hoy. Vale, corre, corre. No llego, no llego ni de coña. No llego ni de coña, tío. Pero sí es que ya sé que no voy a llegar porque no puedo correr. Es lo que le falta a este juego. Poder correr. Y que afecte así un poquito más el cansancio. Uh, qué, qué profundidad. Madre mía. Pues ya está, ya está. Podría ser como digo. Uy, qué golpe más malo. Venga, sí. Ahora mismo, tío. Se ha recuperado el mamón. Se ha recuperado el mamón. Y la pelota, esta pesa demasiado, gente. Esta pelota. Es que, de verdad, que me han puesto pelotas más pesadas. A mí, que no me rayen. Qué golpes más malos, Pablo. Ese está muchísimo mejor. Ese está muchísimo peor. Venga, va, 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 va. A ver si me ha repalado el joystick. 6-3, eh. Esto es imposible, amigo. Uh, el contrapié se lo he hecho ahí. Venga, esa profunda le molesta. Qué mamón. Esa dejada era demasiado loco. Era muy loco eso. Lo que intentaba hacer era muy de locos. Muy de locos. Obviamente muy mal, Pablo, en ese sentido. No llego. Es que no llego. Es que me falta algo de velocidad, al menos. Y yo, se alegra como demasiado el mamón, ¿no? Para estar jugando contra una mujer muy inferior a él. Ah, sí. Contrapié ahora mismo. Ahora mismo va el contrapié. Pero, pero, ¿qué te pasa? Que estás todo alegre, tío. Está en nota. Claro, como lleva mucho tiempo sin jugar. Venga, pues ya está. Solo falta que se tirara. A ver. Vamos a volver con Ramón, ¿eh? Que me ha gustado. Pero vamos a jugar contra... Puedo jugar o contra Federer o contra Rafter. Porque Rafter suele subir mucho. Venga, va. Ahí está Ramona. Vámonos. Contra... Contra el bueno de Rogelio puede que tengamos... Oportunidad, amigos. Puede que tengamos... Oportunidad. Sí, mira. Esa oportunidad, amigos. Esa, esa. Justo esa. Empezamos estupendamente mal. Así, así de... Así de fresco está el colega. No es verdad que ahora... Claro, como antes estaba jugando contra Nadal... Pues... Ahora creo que se lo estaba echando yo al revés. Además, me he quedado hasta como pensativo. Digo, pero... ¿Se lo estoy echando yo al revés? Vale, bien angulado ahí. Si fallo los ángulos... Mal, ¿eh? Ay, no. A la derecha otra vez, no. Buena. Lo ve como que Federer, el pobre... Este se tiene que retirar ya. No, es broma, es broma, ¿eh? No me matéis. No me matéis. Ya me mata él. No sube. No le hace falta. Buenísima esa. Buenísima esa también. Qué mamón. Bueno, pues nada, que... Esto tampoco se gana. Bien. Nada, tío. Se invierte. Muy bien. Hacemos así. Pim, pam. Y ya está. Vamos a ver. El saque hay que ganarlo. Sí. O sí. Bueno, 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 bueno. Creía que llegaba. Pero no, no ha llegado, no ha llegado. Vámonos. A ver, cuidado que esa es la diestra, Pablo. Que antes está jugando contra Nadal. Y claro, pasa lo que pasa. No ha subido, ¿eh? Yo pensaba que iba a subir. Venga. Sube esa. O sea, esa bola sí que ha subido, amigos. No, 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 no. Vámonos. Vámonos. Un golpe muy fuerte. Ahí al revés. No sé si es buena idea. Otra vez al revés. Pero se invierte y ya está. Me machaca. Muy bien machacado. Así es que ahí no te puedo hacer. ¿Viona? Uy, 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 uy. No iba mal el saque, ¿eh, amigos? No iba mal. Quería que iba afuera, amigos. Madre mía. Vaya sacazo que acabamos de hacer y cómo me la he jugado. Cómo me la he jugado. Porque, vamos, ha sido línea por fuera. Ha sido línea por fuera. Mirad, si es que mi amiga no ha ido. No le ha ido. Los pies no le han ido. Bien, ese listadito. Eso es lo que hay que hacer siempre. He listado. Porque antes con Nadal me ha pasado eso mismo. Que igual lo he cortado. Porque como he perdido todos los partidos. Pues lo he cortado. Pero el caso es que han venido unas cuantas así. Que ha subido a la red y todo. O le he hecho subir. Y claro, al final el paralelo cortado. Además ya me estaba pasando en muchos. Es que al final llegan. Increíblemente llegan. Con lo cual. Buenísima esa. Buenísima esa también. Al drive no se la tenía que haber echado, tío. Se me olvida. Se me olvida. Venga, va, 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 va. Bueno, esa sí que es una caca. Pero bueno, hemos estado ahí. Y además subía el nota, ¿eh? No está mal. Venga, va. Otra vez a la derecha. Pablo, a la derecha. No, cojones. Menos mal. Menos mal. Menos mal, tú. Ojo que sube. Vamos. Cómetela esa. Por eso digo que sí. Viniera Rafter. Y sube todo el rato. Tendría más oportunidades. Joder. Buena. Bien ahí el contrapié. Tú no me pillas, crack. Vámonos. Buenísimo el punto, ¿eh? Buenísimo. Esa red. Uf. Vale, bien, 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 bien. Tenemos oportunidades. Nada, tío. Mira, es que va con retraso aquí. Va hasta con retraso. Qué pena ahí, ¿eh? Qué pena. No, a la derecha no. Se me ha olvidado otra vez. Ahí, al revés, coño. Qué hace daño. Ya me podría subir un poquito. Federeren. Corre, 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 corre. Que ni de coña. Se pone por delante. Se pone por delante. Pero es ganable, gente. Qué mal saque. Bueno, mal saque, mal golpe. Este mejor. Venga, vámonos. Ah, tío. Otro golpe malo. Ese mejor. Menos... Eh, eh, fuera. Menos mal, menos mal. La he visto, la he visto clara. Pero el susto me lo ha pegado, ¿eh? 151. Vamos. El golpe podía haber sido mucho mejor. Vuelve, 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 amiga. Si es que no vuelves. Si es que no vuelves. Subeme, Rogelio. Nada. Qué golpe. Qué golpazo hemos hecho ahí, ¿eh? Un buen golpe ahí también. No, 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 no. Vamos. No puedo, no puedo. Además se le ha puesto a la diestra y no... Pero estamos mucho más cerca, ¿eh? Muchísimo más cerca con este tío. Contra este tío. Es que es muy diferente. El juego de Nadal y el juego de Federer. Se nota muchísimo. Primero que Nadal llega mucho más. Luego la potencia también. El ángulo del revés. Y sobre todo lo que más me molesta de Nadal es la profundidad que le mete, ¿no? Vamos a ello. Vamos a ver. Rafter, súbeme, ¿vale? Porque si no me subes... Que también te digo. Vamos a ver el saque abierto que me hace. O los saques fuertes que me hacen. Porque eso también puede ser un problema. Y a ver también los restos. Y mi saque, claro. Me tienen manía los recogepelotas. Me tienen manía, amigos. Bien. Buen golpe, amiga. Buen golpe. Como se nota que está fresquísima. Vale, es diestro, ¿no? No me ha subido el mamón, ¿eh? Qué hijo de su prima. Tenía que haber hecho ahí el globo, ¿eh? Pero es que parecía que como que no subía rápido. A ver, yo mi pregunta que tengo es... ¿Vamos? Yo mi pregunta que tengo es... ¿Por qué el nota este no suben el saque, amigos? Venga, a tu casa. Vámonos. Buenos saques. Más o menos. Vale, vale, vale. Oh, oh. Es que pesan más las bolas, tío. Me han cambiado las bolas. Me han cambiado el peso de las bolas, amigos. Mira. Qué desgraciado que soy. Ojo, que sube el tonto. Que hacía el loco. Bueno, el golpe que he metido también ha sido buenísimo. Pero que subía el desgraciado. Vamos, 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 vamos. Venga. No, no. Llegará. Venga, tío. Vete a tu casa, colega. Vete a tu casa, amigo. Vamos a ver cómo llegas a esa. El golpe que no ha sido potente. Porque digo, bueno, ya la meto y ya está, ¿no? Como hago muchas veces. Nah, tío, me tiene manía, de verdad. Ojo de halcón. Ojo de halcón. Nada. Ni de coña. Buen golpe. Se ha defendido bien. Claro, ahora sube. ¿Qué? ¿Subes tarde, Rafter? Quiero que subas antes. Colega. ¿Cómo que out? ¿Cómo que out? Nada, tío. ¿Qué golpe más? Malo. Y ese también. Es que no puedo. Vaya saques de mierda. Vaya todo. Caca. Todo truño. Nada, nada, nada. Ese golpe es una patata. ¿Qué golpe es ese, Pablo? Me he liado, tío. Me he liado pensando. Venga, va, 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 va. No, así llega el mamón. Toma, cómete esa. Vamos. Que ya esa. Tonto. ¿Cómo? ¿Cómo olía que iba a subir luego? ¿Cómo olía que iba a subir luego? También he tenido toda la suerte, eh. Ala, venga, va. Venga, sube. No sube, no sube. Ahora va a subir, ¿no? Cada mal lo conozco que sube. Pero es que yo no llego. Él sube, pero yo no llego. ¿Sabes? Vaya golpe de mierda que estoy haciendo. Ahora sube, ¿no? ¡No! Y la pilla. Venga, pilla esa. Ahora mucho mejor. Vámonos, gran punto. Madre mía, tío. Qué locos. Ah, tío. Un poquito más de velocidad. Necesito un poco más de velocity. Venga, pilla esa. Vale, vale, vale. Ya tenemos esto pillado un poco, eh. Vamos a ver la RP. Que así meto miniatura. Pisa. La chica se alegran mucho. Me ha gustado el gesto. Que ha hecho. Mira la coleta. Cómo va la coleta. Vámonos. Cómo se alegra ahí. Ramona. La buena de Ramona. Uy, 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 vaya mierda. Toma el contrapié. Venga. No, 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 no. No, tío. Mira cómo se... Me he cabreado yo igual. Ramona. Tranquila. No, como golpes más malos. Por Dios. Qué golpes más malos, Pablo. ¿Cómo he podido? Nada, tío. Vaya mierda. Vaya mierda. Vamos a intentarlo de nuevo. Tío, pero es que no me ha subido mucho y que... Vale, contra Rafter lo puedo hacer también. O sea, podría yo ganar contra Rafter y contra Federer. Lo que pasa es que he tenido un poquito de mala suerte. Y es lo que hay. Pero bueno. No pasa nada, hombre. La mala suerte en cuanto a que no me han subido lo suficiente. Y que también luego los golpe yo no los he hecho muy buenos. Pero bueno. Venga, sube. Tonto. ¿Llegas? ¿Y a esa? Como es más lento, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Hay que pillar recursos. ¿Lo ves? No va a subir. Tío, súbeme. Venga, va. Y qué pena que no ha subido ahí, ¿eh? Uy, ese golpe no ha sido muy bueno. Tampoco me sube ahí. Venga, va, va, va. Bien. Mejor. Bueno. Fuera. Lo hemos agotado bastante. Así que guay. Venga, pilla esa, tonto. Vámonos. Ya lo tengo pilladito. Lo tengo pilladito. Sí, señor. Venga, tío. Me tiene manía. El de agorra ese me tiene manía. Uy, ese golpe. Oh, oh. Oh, 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 oh. Venga, pilla esa. Madre mía, lo tenemos ya pillado, ¿eh? Ya no me van a... Si suben, ya no me ganan. Pero ya con ningún tenista, ¿eh? Oh, oh. Vale, menos mal. Además es que tampoco golpea muy duro. Rafter. Uy, ¿a dónde vas? Parecía que como que subía, ¿no? Eso me lo ha hecho... Oh, oh. Ay, qué pena que no he llegado. Bueno, no está mal, no está mal. Otra vez que sube. Pero termina de subir, mamón. Toma angulito. ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! Toma angulito y dice... Toma, antes lo devuelvo. Y me lo ha devuelto fresquísimamente. Nada, tío. De verdad, qué malo soy. Ostras, chaval. Me pongo en el bocio. Y pasa lo que pasa. Que no golpeo ni bien. ¡Pero sube! Estoy esperando a que sube el mamón. Ahora va a subir. Oh, oh. Joder, su prima... Me ha recuperado el... ¿Qué, Iván? ¿4-0? ¿O 4-1? Oh, oh. Toma esa. ¡Ay, qué mala, Pablo! Pero bueno, suficiente. Menos mal que hemos dado al menos potencia. ¡Potencia! Absoluta. ¡Venga! No llegas, no llegas. No sigas corriendo que no llegas. Ahí está. ¡Vámonos! Como digo, el mamón no me sube, tío. Si no me sube, habrá que hacerlo subir. Ahí está. En tu cara, Rafter. En tu cara. Uy, ese golpe ha sido más malo de lo que debería haber sido. Y ese igual. Ese ha sido bueno. Bastante bueno. Y ese, bueno. Regular, pero suficiente. Sabía que iba a ser suficiente, así que tampoco me ha pegado. Así que no me ha pegado. Vamos. Uy, olía a Ace, amigos. No sube, ¿eh? ¿Va a subir ahora? Uy, se me... Ese hace un golpe muy malo. O sea, el golpe como tal no es malo, pero... La decisión y la ejecución, más o menos, ha sido muy regulera. A ver, este golpe ya está mejor. ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! También es verdad que está ya un poquito cansado y se ha notado en la red más lento. De lo normal. O al menos eso es lo que yo en... No sé. Es como que... He notado. Los golpes suyos han sido... Bastante regulares. Bastante regulares. Tenemos cinco bolas de partido. ¡No! Y yo, vamos a ver. El muñeco se me ha quedado a pillar. Se me ha quedado a pillar. Esta estaba pensando en... Venga, va, va, va. Vamos a hacerle ahí un Ace. Como ese. Un Ace de resto, quería decir. Vámonos. Un Passing, quería decir. Pues toma Passing. Y yo creo que acabo de descubrir el truquillo del Passing, amigos. Ahí tenemos. Ganando con Ramona. Vale, pues he ganado a Rafter. Sé que puedo ganar... Silencio. Móvil. Sé que puedo ganar... Eh... A... A Federer. Y sé que no puedo ganar a Nadal. Es que a Nadal no puedo ganarlo. A no sé... No, no. No puedo ganarlo. Es que no le puedo ganar. En fin, os gustaría ver un modo carrera con Ramón. Yo creo que puede molar bastante. Pero bueno. Dejo ahí la pregunta en el aire. Y ya de paso, pues podéis también comentar cualquier otro reto que queráis ver en el canal. Así que nada, muchas gracias por verlo. Aquí tenéis las estadísticas. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.